Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz Un Señor, una fe, un bautismo Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo En amor, amén Señor te damos gracias por tu palabra en esta noche La vamos a recibir, la vamos a digerir Jesús Estamos aquí Señor, porque tú nos has convocado para alimentarnos en esta noche Y que tu palabra corra y sea glorificada Establece la Señor en cada vida Y haznos Señor Jesús, conforme al propósito por el cual tú nos has llamado Si Señor, te presento este auditorio Cada uno de mis hermanos y los que están al alcance de mi voz Y que tu palabra llegue allí Señor Y cumpla el propósito por el cual la envías En el nombre de Jesucristo Amén y Amén Siéntese en gritando Gloria a Dios Gloria a Dios Siete lazos Que unen a los creyentes Aquí hay siete cosas Que nos unen poderosamente como miembros de la iglesia de Jesucristo Como miembros de su cuerpo Como miembros del reino de los cielos Ahora el apóstol Pablo Comienza diciendo Que nos ruega Nos ruega de una manera Es de una manera Imperativa Nos ruega Que como fuimos llamados en él Así también andemos en él Y dice aquí Hablando del carácter que debe tener cada creyente Con humildad Y mansedumbre Eso es algo que viene de nuestro carácter Y cuando tenemos humildad y mansedumbre Lo cual se logra en Cristo Eso solamente se logra en Cristo Hay personas que tienen un temperamento muy fuerte Es más Hay personas que han sufrido Engaños, traiciones Que han sido maltratadas Y su carácter se ha Se ha entorpecido Se ha defectuado Pero que pasa Esas personas entonces Toman un mal carácter Y son efusivas O son groseras O son altivas Cosas como esas Pero cuando venimos a Cristo La expresión del Señor Vengan a mí Todos los que estén trabajados Y cargados Que yo los haré descansar Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy Manso y humilde Entonces la humildad Y la mansedumbre Se aprenden En presencia de Cristo Él nos enseña A través de las circunstancias A través de las pruebas A través de las aflicciones Él nos enseña A ser mansos Y humildes Y esa soberbia Ese orgullo Esa altanaría Esa rabia Esa ira Esa amargura Que muchas personas tienen Desaparece Porque precisamente El mal carácter Hace de que las almas Estén turbias Estén mal Estén enfermas Pero para eso Vino el Señor Para sanarnos Digan amén Para eso vino el Señor Para hacernos conforme A su imagen Y cuando somos Mansos y humildes Entonces tenemos La capacidad De soportarnos Con paciencia Los unos a los otros Porque somos Personas diferentes Todas las personas Somos diferentes Pensamos diferentes Sentimos diferentes Aquí es una iglesia Multicultural Multinacional Aquí hay personas De diferentes países Y como tal Entonces tenemos Que aprender A vivir en comunidad Aprender a soportarnos Los unos a los otros Y para eso Necesitamos esto Un carácter Humilde y manso Eso es lo que dice El Señor Porque hay que guardar Una unidad Dice el apóstol Pablo Es decir Tenemos que estar Unidos Porque hay un espíritu Que nos une Y es el vínculo De la paz Y ahí están los Lazos que hemos venido Hablando Un cuerpo Porque un cuerpo Porque somos El cuerpo De Cristo Donde él Es la cabeza Y nosotros Somos el resto El cuerpo Eso lo dice La escritura También Dice aquí Un cuerpo Y un espíritu El mismo espíritu Que Cristo Puso en mí Es el mismo espíritu Que el Señor Ha puesto en usted Usted es participante De la naturaleza divina Por el Señor Jesucristo Así que el hermano No tiene un diferente Espíritu que el mío Ni usted Tiene un diferente Tenemos el mismo espíritu Alguien diga Amén Eso nos une Eso nos compenetra Diga Amén Amén Dice aquí también Que fuimos llamados En la misma esperanza De nuestra vocación Y dice aquí Otro Otro lazo Es un Señor Tenemos Un solo Señor Esta iglesia No tiene más señores Sino uno solo Y es el Señor Jesucristo Tenemos Una sola fe La fe En su palabra Todo deriva De la palabra La fe Nosotros la entendemos Como que creemos En las promesas Del Señor Y si alguien Está lleno de fe Es porque conoce Las escrituras Porque sabe Lo que la Biblia dice Una persona Que se llena de fe La fe viene ¿Por qué? Por el oír Y el oír La palabra de Dios Entonces mi corazón Se llena de fe Y esa fe Viene de las escrituras De las promesas Del Señor Un bautismo Sabemos Que nosotros Somos bautizados En el nombre De Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Todo creyente Que viene a Cristo Debe ser bautizado En aguas Y debe ser bautizado En el Espíritu Tenemos un bautismo Y esta noche Vamos a terminar Hablando de Un Dios Y un Padre De todos El cual es sobre todos Y por todos Y en todos Esos son los dos últimos Lazos que nos unen Porque hermanos Hay siete lazos ahí Que nos deben unir Tenemos guardar Una unidad Porque somos Un cuerpo Somos hermano La iglesia Del Señor Jesucristo Somos parte De su reino Somos su pueblo Digan amén Que lindo Nosotros somos Su pueblo Y el apóstol Pedro lo dice De otra manera Primera de Pedro Dos nueve dice Mas vosotros Sois linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo Adquirido por Dios Para que anunciéis Las virtudes De aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz Nosotros que en otro tiempo No habíamos alcanzado La misericordia de Dios Pero que ahora Hemos alcanzado Su misericordia Nosotros que en otro tiempo No éramos Pueblo de Dios Pero ahora somos Pueblo de Dios Porque el nos ha puesto En su familia Nos ha unido en el Ahora pertenecemos A la familia de Dios Somos coherederos Con Cristo Amén Gloria al Señor Esa es una buena noticia No somos cualquiera Somos parte Del pueblo De Dios Por eso hermanos Estos siete lazos Nos deben unir Para entender Que eso es lo que Pide el Señor Que estemos firmes En la unidad Tenemos que estar unidos No unos contra otros No los unos Por los otros No Contra los otros No Tenemos que estar unidos La iglesia tiene que estar unida Usted es parte del cuerpo de Cristo Si un miembro de su cuerpo Se hiere Todo su cuerpo lo siente Y que lindo hermanos Llegó la hermana Y todos nos alegramos Porque llegó Estábamos orando por ella Y mire como todos nos alegramos ¿Verdad? Así debe ser Todos debemos alegrarnos Si alguien Se duele Todos nos tenemos que doler Porque hacemos parte del cuerpo Por eso hay una fuerza Que une a las personas Para siempre Y es la consanguinidad La sangre une para siempre Por eso usted Usted a nadie le puede decir Aquí le presento a mi expadre O a mi ex madre O a mi ex hermano No ¿Por qué? Porque ese hermano Y ese padre que tiene Esa mamá que tiene Será su mamá para siempre Por la consanguinidad ¿Verdad? Porque eso une Esa sangre une Pero Precisamente Usted podrá decir Aquí le presento Bueno en el mundo Se dice así Le presento a mi ex esposa Ahí si Como que ahí si cabe ¿No? Mi ex Le presento a mi ex Y eso ¿Por qué? Porque no hay No hay Una Unidad Una unión Sanguínea ¿Verdad? Y usted no puede decir Tampoco Una madre no puede decir Aquí le presento a mi ex hijo No puede decir eso ¿Por qué? Porque hay una fuerza Que une ahí Y es la sangre Por eso hermano Todos nosotros Estamos unidos Por la sangre De Jesucristo La sangre que derramó En la cruz del Calvario Esa sangre nos une Amén Esa sangre nos une Hermano Porque nosotros Entonces Entendemos Que por esa sangre Es que nosotros Tenemos la propiciación De nuestros pecados Él nos compró A nosotros Y nos compró A nosotros Con su sangre Y por eso Somos de Él Le pertenecemos a Él Él es nuestro dueño Digan Amén Él es mi dueño Y yo le pertenezco a Él Porque Él Compró mi alma Con su preciosa sangre Y eso Nos une Amén Todos nosotros Estamos unidos Por la sangre del Cristo El cual fue derramada Y fue transferida A cada uno Que cree en Él Que se bautiza Y que se llena De su presencia Es decir Nosotros Esa sangre Es transferida A nosotros Nosotros Somos cubiertos Por esa sangre Para el perdón De nuestros pecados Y nos hace así Miembros del cuerpo Del Señor Somos por eso Su cuerpo Somos su pueblo Somos la iglesia Somos miembros De su cuerpo Miembros de su pueblo Y miembros del reino De Dios Y eso es lo que el Señor Quiere que entendamos Que tengamos Usted no le puede decir A un hermano Ahí va mi ex hermano No puede Y aquí tenemos que entender Que todos tenemos Un Dios Y que tenemos Un Dios Y un Padre De todos Es decir Que el mismo Padre Que está arriba En el cielo Es mi Padre Y es el suyo también Es Padre De todos nosotros Él mismo Él mismo Nos adoptó Como hijos suyos Tenemos los mismos Derechos Que los hijos naturales ¿Quiénes son los hijos naturales? Los israelitas Pero nosotros Tenemos los mismos derechos Porque fuimos adoptados Hijos suyos Benditos Y al nombre del Señor Por eso El apóstol Insiste en que nosotros Debemos guardar Ese vínculo Esa unidad Del Espíritu En un cuerpo En un Espíritu En un Señor Una fe Un bautismo Y un Dios Y Padre Por eso El libro de Primera de Corintios Capítulo 8 Dice que Para nosotros Entonces Dice aquí La palabra del Señor El verso 6 Para nosotros Sin embargo Solo hay un Dios El Padre El cual Del cual proceden Todas las cosas Y nosotros Somos para Él Y un Señor Jesucristo Por medio del cual Son todas las cosas Y nosotros Por medio De Él Es decir Que ese vínculo No se va a romper Jamás Un Dios Y un Padre Ahora El Padre ¿Quién es el Padre? El Dios Es el mismo Dios Que todos nosotros Conocemos Es un solo Dios Es el único Dios Verdadero Nosotros a veces Decimos Yo conozco un Dios No, no Usted conoce El único Dios Verdadero No es uno de muchos Porque es que Solo hay un Dios Verdadero Amén Otros se dicen Llamar Dioses Pero no son Dioses Porque nosotros No tenemos un Dios Que de hombre Se hizo Dios Sino un Dios Que de Dios Se hizo hombre Eso es mejor todavía ¿Alguien lo encogió o no lo cogió? ¿Lo entendió? No lo entendió Tenemos un Dios Que de hombre No se hizo Dios Porque los que se han hecho dioses De hombres Han salido ¿Verdad? Pero nosotros Tenemos el Dios Que de Dios Se hizo hombre Se humilló Para salvarnos Se humilló Para darlos vida Y para darnos vida Y vida En abundancia ¿Quién es el Señor Jesucristo entonces? Porque Podemos entonces Bueno ¿Quién es el Padre? Voy a decirles En esta noche Nosotros Tenemos que entender Las Escrituras Hay un solo Dios Y un solo Padre ¿Quién es el Padre? El Padre Ahora Hoy En este momento No podemos decir Que son dos Que Dios es uno Y Jesucristo es otro No Y se lo voy a explicar Bíblicamente En la profecía De Isaías 9 6 Dice Un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el Principado Sobre su hombre Y será llamado Su nombre A ver 5 Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Y príncipe de paz Son 5 calificativos Que tiene ese niño Que nació en Belén Esos 5 calificativos Esos 5 Esas 5 Potestades Que tiene él Son claras Son determinantes Ahí Dice Que él es admirable Que él es consejero Que él es Dios fuerte Que él es Padre eterno Y que él es Príncipe de paz Por eso El capítulo 14 De Juan El verso 18 Jesús dice No los voy a dejar huérfanos ¿Quién es el que deja huérfanos? Bueno El que es padre Por eso Primera de Juan Quiero que miren Este versículo Que está aquí En Primera de Juan Porque esto No lo entienden muchos Pero yo quiero que En esta noche Repasemos esto Que dice aquí En las escrituras El capítulo 2 Verso 22 Dice De Primera de Juan Dice ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega Que Jesús es el Cristo Este es anticristo El que niega al Padre Y al Hijo Todo aquel que niega al Hijo Tampoco tiene al Padre El que confiesa Al Hijo Tiene también al Padre Entonces estamos entendiendo ahí Que son lo mismo Es una Es la unidad Es la unicidad De Dios La tenemos que entender Jesús es Dios Jesús es el Dios Todopoderoso Es nuestro Padre Celestial El mismo es No son tres No son dos Dios es uno Lo que pasa Es que Él se manifestó a nosotros De tres maneras Como Padre en la creación Como Hijo en la redención Para redimirnos Para venir y salvarnos Y como Espíritu Santo Para la regeneración nuestra Entonces eso hay que entenderlo Por eso el mismo libro De Primera de Juan Capítulo 5 Verso número 19 Dice Sabemos que somos de Dios Primera de Juan 5 19 Sabemos que somos de Dios Y el mundo entero Está bajo el maligno Oiga eso El mundo tiene un dirigente Llamado el maligno ¿Quién es ese? Bueno usted ya sabe quién es Ahora Verso 20 Pero sabemos que el Hijo de Dios Ha venido Y nos ha dado entendimiento Para conocer al que es verdadero Y estamos en el verdadero En su Hijo Jesucristo Este Es el verdadero Dios Y la vida eterna Por eso Apocalipsis capítulo número 1 Dice ahí hermano El verso 7 Dice He aquí que vienen las nubes Y todo ojo le verá Cuando venga el Señor Venga el Rey Venga el Dios A juzgar la tierra Dice Todo ojo lo verá Y los que lo traspasaron Los judíos Y todo el linaje de la tierra Hará lamentación por él Sí amén Y mire como dice el Señor Jesús Quien escribe Quien le dicta a Juan Esta carta Porque es Jesús El que le está hablando Dice Yo soy el Alfa Y la Omega Principio y el Fin Dice el Señor El que es El que era El que ha de venir El Todopoderoso Ahí usted entiende Que es el mismo Dios El que está hablando Por eso el verso 17 Dice que Juan cayó como muerto Y él puso su diestra sobre mí Diciéndome No temas Yo soy el primero y el último Cuando Juan vio la revelación Y dijo El que vivo Y estuve muerto Es decir Jesús Mas he aquí que vivo Por los siglos de los siglos Amén Y tengo las llaves de la muerte Y del Hades Así que estamos identificando Quien es el Padre Quien es el Dios y Padre Es el mismo Dios El uno solo Uno fue el que nos salvó Uno es el dueño de la iglesia Uno es el que viene Por la iglesia Uno es el que lo ama a usted Uno es el que derramó Su sangre por usted Uno es el que lo libertó a usted Uno es el que lo sanó a usted Uno es Es el Señor Y no olviden El gran mandamiento de todos Oye Israel El Señor nuestro Dios El Señor uno es Y amarás al Señor tu Dios De todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Así que estamos Muy bien Aquí en ese aspecto Aspecto número dos Para ir concluyendo Aspecto número dos Es importante Que entiendas El propósito Por el cual estás aquí Dios nos ha llamado Con un propósito Y el propósito Es que tú Oigas su palabra Creas su palabra Y te hagas Hacedor de su palabra Déjame decirte algo hermano Hay mucho creyente Viviendo falsamente La vida cristiana ¿Por qué? Porque oyen la palabra Han creído a la palabra Pero no obedecen a la palabra Y la palabra Hay que obedecerla Si no obedecemos la palabra No habrá cambio En nuestra vida No habrá esa vida abundante No se abrirán los cielos Para que sobre nosotros Caigan todas las cosas Que tienen que Darnos el Dios Todopoderoso Dios tiene propósitos Tiene muchas Y múltiples bendiciones Pero es para los obedientes Dios busca a alguien Que le obedezca Él dice en su palabra No quiero que sean Tan solo oidores Sino hacedores de la palabra Si usted está En su presencia Usted sabe que mentir es malo No siga mintiendo Si usted sabe Hermano Que usted como esposo No debe maltratar a su esposa No lo siga haciendo Si es cristiano bautizado Y usted hermana Si sabe que debe sujetarse A su esposo Y respetar a su esposo Hágalo Porque si no lo está haciendo Usted está viviendo Una vida Doble Una vida hipócrita Es más Tiene levadura Y el Señor no quiere eso El Señor quiere cumplir Él quiere tenernos A nosotros Muy bien Pero Él quiere bendecir Únicamente A los obedientes Al rebelde No lo va a bendecir Al rebelde Al que no Oye bien Al que no atiende Al que quiere seguir viviendo Como es Como era Hermano Yo quiero decirles La vida cristiana No es fácil Si usted no muere Si usted no muere Se le va a hacer difícil La vida cristiana Pero si muere Si muere al pecado Si muere a su yo Si renuncia a ser la persona Que era antes Porque o usted está En el mundo Y pertenece al mundo O usted está en la iglesia Y pertenece a Cristo Usted decide Es su decisión Nosotros El cristiano Ya no vive para ahí ¿Por qué? Porque el que muere Hermano El que se muere No puede volver a fumar El que se muere No puede volver a fumar Porque hermano No le dejan la mano afuera ¿Para qué? Así le pongan Le dejan la mano afuera Y le pongan una botella No, no puede tomar Ya está muerto Pero el que muere Para el mundo Para el pecado Muere para siempre Por eso Dice aquí Juan Primera de Juan 3 Dice Mirad Cuán amor Nos ha dado el Padre Para que seamos llamados Hijos de Dios Por esto el mundo No nos conoce Porque no le conoció a Él Amados Ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Pero sabemos Que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él Porque le veremos tal como es Él Oiga bien Todo aquel que comete pecado Infrige también la ley Pues el pecado Es infracción de la ley Y sabéis Que Él apareció Para quitar nuestros pecados Y no hay pecado en Él Oiga esto Todo aquel que permanece en Él No peca Todo aquel que no peca No le ha visto Ni le ha conocido Hijitos Nadie os engañe El que hace justicia Es justo como Él es justo El que practica el pecado Es del diablo Porque el diablo peca Desde el principio Para esto apareció El Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Todo aquel que es nacido de Dios Es decir Para nacer Tiene que morir Estoy hablando espiritualmente Estoy hablando de que hay que morir Al mundo Al pecado Hay que salir De las corrientes De este mundo Dios Hermano El mundo tiene su música Tiene sus placeres Tiene sus bares Tiene todo su relajo Que tiene allá Y de que sirve Dígame a usted De que nos sirvió Haber servido al mundo Y todo Dejar nuestra parte De nuestra juventud allá De nada nos sirvió ¿Acaso no terminamos mal? Pero para Entonces que dice el Señor Quiero ayudarte Tienes que morir Muere a eso Sal Hermano ¿Y cómo muero? Pues Señor Mátame con tu palabra La palabra dice Porque la palabra de Dios Hebreos 4.12 La palabra de Dios Es viva y eficaz Y más cortante Que toda Espada Que penetra Hasta partir El alma Por eso hermano Mire Aquí hay dos cosas O Te quedas con nosotros O no aguantas No aguantas No aguantas Y yo no quiero hermano Ni Dios tampoco Quiere tener las iglesias Llenas de gente Sin morir al mundo Sin morir al pecado Sin hermano Sin salir de allá Él dice Salgan de allá No toquen lo inmundo Y yo lo recibo a ustedes Y seré para ustedes Padre Y ustedes me seréis hijos Dice el Dios Todopoderoso A ver ese aplauso Para el Señor No toquen lo inmundo No más música mundana I'm sorry Ya se acabó Les aseguro que Dios Tiene mejor música Le aseguro Que tiene más sentido Lo que cantamos aquí en la iglesia Que lo que se canta allá afuera Tiene más sentido Es que hermano Seamos razonables Por eso aquí dice hermano Aquí dice Porque todo aquel Que es nacio de Dios No practica el pecado 22 años Sin fumarme un cigarrillo Sin tomarme una cerveza ¿Qué pasó? Morí 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 Me sepultó el pastor Cuando me metió En la tumba líquida El bautismo Ahí me sepultó Yo le dije Me acuerdo del pastor Un pastor así de pequeñito Me miró Así Miró para arriba Y usted está como Grandecito para meterlo ahí Pero me metió Y cuando salió Una luz que resplandeció en mí Y salió algo inmundo de mí Sé que salió algo de mí Era el hombre viejo Que estaba viciado Conforme a los deseos Engañosos de la carne Hermano Ese engañador Ese mentiroso Ese que hacía Y deshacía Ya no más Murió ¿Por qué murió? Porque nació de nuevo Tiene vida nueva Aleluya Va para otra parte Ese es el evangelio El evangelio No es simplemente creer Es obedecer Ya no voy para allá El Señor me dijo Es cambiando ¿Para dónde vas? ¿Para arriba o para abajo? Bueno Yo voy para arriba Pero ibas para abajo Ah no Pues tengo que voltear Tengo que convertirme Convertidos A mí Dice el Señor ¿Qué es convertirse? No más vieja vida No más parís No más amigos mundanos No más Bueno ¿Quieres volver A un de sus amigos? Conviértete Y ve a predicar El evangelio Conviértete Mis amigos Me decían Estaban conmigo Cuando estaba yo Recién convertido Los mismos amigos Que trabajaba con ellos Y me decían Me ponían así la copa Ay mira como huele rico Mira mira Me decían Dentro de poquito Te vemos otra vez Con nosotros Allá están esperando Que yo vuelva No Ya no Ya no Porque es que cuando Dios Nos toca Nos cambia Verdaderamente Él hace criaturas nuevas Por eso es Segunda de Corintios 5.17 Dice De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas Son hechas nuevas Alguien diga Eso es el evangelio Predica el evangelio Pastor Todo aquel que es nacido De Dios No practica el pecado No más mentiras No más engaño Yo no puedo seguir Tratando a mi esposa Como la trataba antes Yo no puedo seguir Con esa ira Yo no puedo seguir Con ese desamor Yo no puedo seguir Con esa frialdad Yo no Yo Que es lo que yo estoy viviendo Una apariencia Hermano ¿A quién estamos engañando? A Dios No lo podemos engañar La Biblia dice Claramente Hermano Claramente Gálatas Capítulo número 6 Verso 9 Creo que es 9 Dice Dice No se engañéis Dios No puede ser burlado Lo que el hombre siembre Eso cosechará El que siembra De su carne De su carne Cosechará corrupción Pero el que siembra Del espíritu Del espíritu Cosechará Vida eterna Amén Hermano Yo le digo algo El Señor Quiere gente obediente A su palabra Gente que se niegue A seguir allá En la corriente De ese mundo Gente que se niegue A seguir siendo un falso Que hipocresía Hay hermano Que seamos una cosa Y luego manifestemos otra Que seamos gente El domingo Y el lunes Seamos otra cosa ¿De qué sirve? Eso no es evangelio Eso no es la vida cristiana Eso no es buscar la salvación Hermano Allá La Biblia dice ¿Cuántos hermano? Tenemos que participar de esto De la santidad del Señor Lo que estoy hablando Y empujando a esta iglesia Es hacer santos Porque el dijo Yo soy santos ¿Y cuántos quieren irse para el cielo? Levante la mano Y el que no Se quiere ir para el infierno Levante la mano Ahora le digo Sin santidad Nadie verá al Señor ¿Y cómo me santifico? Métase con el Señor Comience a orar Comience a rechazar Lo malo La mentira Y el engaño Comience a rechazar La falsedad Hermano Deje de participar De las obras infructuosas De las tinieblas Y venga Conviértase a Cristo Levántese Porque Cristo Está aquí Para salvar tu vida Y tu alma Alguien diga Gloria a Dios Dice Todo aquel que es nacido de Dios No practica el pecado Porque la simiente de Dios Permanece en él Y no puede pecar Porque es nacido de Dios En esto se manifiestan Los hijos de Dios Y los hijos del diablo Todo aquel que no hace justicia Y que no ama a su hermano No es de Dios Antes de finalizar Con el punto 3 Voy a decirle algo a los hermanos Dios busca tu obediencia El capítulo 5 de Juan dice Que subió Jesús A la fiesta de los tabernáculos Y antes de entrar a la fiesta Se fue a un lugar llamado Betesda En el cual yacía Una multitud de cojos Ciegos, paralíticos y enfermos Ahí había un hombre Que hacía 38 años Que estaba enfermo Cuando Jesús se acercó a un de él Le preguntó ¿Quieres ser sano? Y él dijo ¿Cómo voy a poder? Si siempre ¿Por qué? Porque de tiempo en tiempo Venía un ángel Había una poceta de agua allí Un pozo de agua Y un ángel venía Y tocaba el agua Y el primero que se metiera En la pila esa Era salvo de cualquier enfermedad Y este hombre Tenía 38 años Esperando la oportunidad Para poder ser salvo Alguien siempre le ganaba Alguien siempre se metía primero Y él seguía enfermo Llegó Jesús Donde ese hombre Y le dijo ¿Quieres ser sano? Y le dijo Si pero es que siempre Alguien me gana ¿Quieres ser sano? Le dio tres órdenes Le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda ¿Sabe qué hizo ese hombre? Ese hombre no sabía Que era Jesús Pero ¿Sabe qué hizo? Se levantó Se levantó Caminó Y cogió Y agarró la cama Porque el lecho Tu lecho Y yo le obedezco En este verano Te vas a ir para la iglesia Todo el domingo El que me sanó Me dijo Quiero estar en tu presencia Pues vamos a estar en tu presencia El hombre El hombre Tomó su lecho Y caminó Y se fue ¿Para dónde se fue? Oh se fue Para donde los amigos Se fue para la casa Allá donde los familiares Dile ya estoy sano Ya estoy sano Ya estoy sano ¿Sabe para dónde se fue? Se fue al templo A darle gracias al Señor Y estando en el templo Se dio cuenta Que Jesús Lo había sanado Y sabe ¿Qué dijo allí? Ese hombre Le dijo al Señor Aquí estoy El Señor le dijo Mira Ha sido sano Ha sido sano No peques más Para que no te venga Una cosa peor Eso le dijo el Señor ¿Sabe por qué digo esto? Porque yo pregunto Yo le digo a usted hermano Si yacía Si había una cantidad Una gran multitud De cojos ciegos Paralíticos Y enfermos No cree que Jesús Tenía el poder Para sanarlos a todos Pero solamente Vino de uno Solo uno Le creyó al Señor Solo uno vino A obedecer al Señor Solo uno le obedeció Los demás quedaron enfermos Hermano Obedecerle al Señor Nos conviene Nos conviene Por eso concluyo Con la tercera parte Del sermón De esta noche Y es Aquí dice El que no Ama a su hermano Es del diablo Está muerto Y es homicida Lo dice la Biblia I'm sorry Para usted homicida Es el que mata a otra persona Para el Señor Todo aquel Que aborrece Que odia Que no quiere A su hermano Para Dios Es un homicida Es del diablo Y está muerto Según Primera de Juan 3.10 al 15 ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos que tener La unidad Del espíritu Soportándonos con amor Los unos a los otros Creciendo en amor Los unos con los otros ¿Sabe por qué? Porque Dios Es amor Y el Señor Jesús dijo En Juan 13.34 Un mandamiento Un mandamiento nuevo Os doy Que os améis Los unos a los otros Como yo Os he amado Ama a tu hermano Así te caiga mal Aiga a tu hermano Así la cara que tiene No le guste a usted Hermano No importa Es que nosotros Nos tenemos Eso es lo que el Señor Dice El que no ame A su hermano Por eso hermano Si tú eres Del cuerpo de Cristo Tú no puedes hablar De ningún hermano Tú no puedes sentarte Con alguien Hablar de algún hermano Porque estás hablando De la iglesia del Señor Y Jesús dice El que conmigo No es contra mí es Cuando Pablo Venía persiguiendo La iglesia El Señor le dijo ¿Por qué me persigues? Pero él no venía Persiguiendo al Señor Jesús venía persiguiendo A sus hijos A su pueblo A los cristianos Y el Señor le dijo ¿Por qué me persigues? Así que De aquí en adelante Cállese Y no más murmuraciones No murmuréis Dice Santiago Capítulo número 4 Oh hermanos Yo sé que está entrando El vuelo muy alto Y que los hermanos Se están sintiendo Un poco incómodos Es un momento De turbulencia Pero aquí dice Capítulo 4 De Santiago Hermanos No murmuréis Los unos de los otros ¿Por qué? Porque el que murmura Escucha bien El que le venga a hablar A usted De un hermano Mírelo y dígale Pobrecito Pobrecita Está siete veces peor Que el que está hablando ¿Por qué? El Señor le dice Oye hipócrita ¿Por qué le dices A tu hermano Déjame sacar la paja De tu ojo Y no miras La viga Que está en el tuyo Eso se llama Hipocresía Hermano Aquellos que venían Así todos así Con su piedrota En la mano La encontramos En el mismo acto De adulterio Y la ley dice Que hay que apedrearla Y el Señor ahí Con su dedito En la mano Hay que apedrearla Y pero Señor ¿Qué haces? Que la ley dice Y el Señor le contesta Bueno pues El que esté libre De pecado Que tire la primera piedra Aquí ninguno Está bien Con el Señor O estamos Con el Señor bien El que no ranquea Cogea Y el que diga No yo estoy bien Pues empiece a hablar Y el mismo Señor Lo va a callar Es mejor quedarse callado No murmurar Porque el que murmura De un hermano Habla de la iglesia Del Señor Su iglesia Aunque rangue Él la ama Así la ama La está perfeccionando No la ha perfeccionado Todavía Así que mejor Yo me callo Yo no voy a hablar Nada porque Aquí nos dice El Señor Un solo Es el dador De la ley Que puede salvar Y perder Pero tú ¿Quién eres? Para que juzgues A otro Silencio Sepulcral ¿Verdad que sí? Por eso hermanos No olvidemos Estas cosas Aquí estamos Para hacer lo que A Dios le agrada Aquí estamos Para hacer lo que A Dios le agrada Si lo hacemos Nos va a ir muy bien Dios le digo A todos Ponte Ponte A mirar al Señor Ponte a ser Obediente al Señor Busca la presencia Llénate del Señor Y lo que viene Para ti Es excelente Hermanos Bendiciones Y sobre todo En esta ciudad De Nueva York Donde es una ciudad De oportunidades Donde Dios te puede Bendecir amplia Y ricamente Hermano Eso no es así No más Esto es muriendo Y obedeciendo Diga muriendo Y obedeciendo Eso es la manera Como se agrada A Dios Como se vive bien Si no fuese así Hermano Usted y yo Necesitamos Ganar almas Gente Que está a nuestro alrededor Nuestros propios hijos Y los hijos Se pierden Cuando ellos Ven una actitud Hipócrita Con su papá Y su mamá Cuando su papá Y su mamá Son una cosa En la iglesia Y en la casa Son otra Los hijos Saben eso Quieres ver Mal a tus hijos Pórtese así Se van a perder Los vas a perder Pero cuando tú Eres sincero aquí Y eres sincero allá Y eres dedicado A Dios Allá Tus hijos Van a ser dedicados A Dios Tu familia Va a ser dedicada A Dios Amén Oh Amén Amén Diga ameno Auch Eso es definitivo Entendámoslo así El Señor El Señor quiere Que estemos unidos Que seamos una familia Que estemos jurando Todos cometemos errores Yo no soy perfecto Yo me equivoco Hermanos Me he equivocado Me ha tocado decir Hermanos Perdóneme Me equivoqué Hermano Lo he hecho ¿Sabe por qué Lo he hecho? Porque soy humano Y mientras esté En este estuche de carne Me voy a equivocar Pero yo le digo una cosa Estoy buscando de Dios Él no busca perfectos Él busca gente Para perfeccionar El que ande en el camino De la perfección Este me servirá Yo pondré mis ojos Sobre los fieles de la tierra Dice el Salmo 101 Vamos a ponernos en pie Y en esta noche hermano En esta noche Yo quisiera que usted Hiciera un voto De obediencia al Señor Yo quisiera que todos Los que estamos aquí Hagamos un voto De obediencia al Señor Yo no lo puedo obligar A obedecer a usted Pero Dios Dios está allá En el trabajo tuyo En tu casa En tu hogar En tu mente En tu corazón Cuando estás frente A esa computadora Cuando estás ahí En ese lugar A solas Dios está ahí Y te conviene obedecer El 80% De los cristianos No obedecen No obedecen No quieren obedecer Somos una comarca rebelde Los niños se rebelan No obedecen a sus padres Y hay mucha gente Tribulada Tribulada Y vienen tristes Y vienen problemas Y por qué tengo esta situación Y por qué me vacío Y por qué no prospero en esto Y por qué no prosperan esto No le voy a decir por qué Es para qué Para que aprenda a ser obediente Es el Padre Mi Padre Nos ama Nos quiere Bendecidos Pero no lo lograrás Si no sois obedientes Por eso levanta tus manos Y dile Señor Ayúdame Ayúdame a ser obediente A tu palabra Que cuando tú me Me hables Cuando tú me Me exhortes Que cuando yo esté tomando Un mal comportamiento Tu espíritu reargulle Mi vida Y me enseñes A ser como Tú quieres que sea Renuncio a ser La persona Que era antes Dígalo Renuncio a ser Y hazme la persona Que tú quieres que sea Pon tu espíritu en mí Y quema con tu fuego Lo que no te agrade de mí Ayúdame Señor Quiero vivir para ti Quiero llegar a esas moradas Quiero llegar a ese lugar Allá Es lo mejor Que podemos tener Que cuando venga el Señor Nos vayamos con Él Que no nos quedemos En este mundo De tristeza Y de dolor Como se va a quedar Donde la gente Se pierde Donde los niños Se pierden Donde la juventud Se pierde Pero usted y yo Estamos llamados A ser santos Llamados a obedecer Y a ser rociados Con la sangre De Jesucristo Sí Señor Oh Jesús Llénanos de ti Señor Esta iglesia Señor Jesús Oh Y decirte Te amo Y decirte Te adoro Y decirte Te amo Que tú eres Todo para mí Y decirte Te amo Y decirte Te adoro Y decirte Te amo Que tú eres Todo para mí Delante De tu trono Señor Yo quiero estar Para contemplar Tu hermosura Y santidad Delante De tu trono Señor Señor yo quiero estar Para contemplar Tu hermosura Y santidad Y decirte Te amo Y decirte Te adoro Y decirte Te amo Que tú eres Todo para mí Dígale con el corazón Que tú eres Todo para mí Una vez más Dígale Que tú eres Todo para mí La paz del Señor La paz del Señor Jesús Se con todos Dios los bendiga Saludes en fraternal Los unos a los otros Somos la familia De Cristo Somos hermanos Los unos a los otros Abraces en hermanas Con hermanas Y hermanos Con hermanos Y que Dios Los bendiga Que vayan todos En paz A sus casas Gracias 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 Gracias. Gracias.